¡Buenos días, soldado! Seguro que estás impaciente por salir al campo de batalla, pero primero vamos a ayudarte a mejorar tus habilidades. Tienes muchas más herramientas con las que jugar, y mejor que sepas usarlas, pero seamos breve. Empezaremos con la cámara. Para mover la cámara por el terreno, mantén el botón derecho mientras mueves el ratón en cualquier dirección. Avanza y coloca la cámara para que quede centrada en el punto de extracción norte. Bien, ahora aprenderás a seleccionar una unidad. Vuelve donde Sarch y coloca el cursor encima. Cuando esté encima, haz clic en el botón. Con Sarch elegido, coloca el cursor en el mapa y pulsa el botón izquierdo para ordenar a Sarch que se mueva. Bien. No pasa nada. Ahora haremos un búnker de arrastre. Voy a soltar tres unidades de tu comando en el búnker. Lleva el cursor a una esquina de la pantalla. Pulsa y mantén el botón izquierdo y arrastra el cursor sobre ellas antes de soltarlo. Mete a estas tres unidades en el mismo búnker. Te escucho. Vuelve a hacer clic en el botón izquierdo del ratón para ordenarles que se muevan y se moverán juntas. ¡Fácil! Eso es todo. Practica la selección y movimiento de tus unidades en el mapa. Te escucho. ¿Eh? Cuando elijas una unidad, verás que cualquier unidad ya destacada es cancelada. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Mantén pulsada la tecla mayúscula y evitarás cancelar las unidades anteriores. Voy a soltar las otras tres unidades de tu comando. Elige a la vez las siete unidades del mapa manteniendo la tecla Shift mientras las eliges. ¿Ahora qué? ¡Sí! ¡Buen trabajo! Esto es lo básico. Ahora aprenderás a mover la cámara a donde salte la alerta. Cada vez que sea localizado un enemigo o sea atacada a una de tus unidades, saltará una alerta. Pulsa espaciadora para llevar la cámara a la alerta. Hay un grupo de marrones atacando a tus unidades. ¡Los disparan! Voy a bloquear la cámara y tendrás que pulsar espaciadora para verlos. Pulsa espaciadora. Tus tropas saben defenderse solas. Puedes traer a Sarge y al resto para que ayuden o esperar a que las tropas acaben con los marrones. ¡Sí! Tú... No. En... En mi mira. Le tengo... Si tú lo dices... Yo me ocupo. Muy bien. ¡Sí, señor! Ya estamos casi. Pero debes aprender un par de controles más antes de seguir. ¡Sí, señor! Intenta subir y bajar la cámara desplazando arriba y abajo la rueda del ratón. Si tu ratón no tiene una rueda, puedes mantener pulsado la tecla Control y hacer clic en el botón derecho mientras mueves el ratón arriba y abajo. Esto te dará otra perspectiva del mapa y puede ayudarte a encontrar unidades ocultas u oscurecidas. ¡Ya voy! No pulses la tecla J. No hace nada. Ni te acerques a la tecla J. ¡Saliendo! ¡Vale, vale! ¡Fácil! Entendido. ¡Ya voy, ya voy! Eso es todo. Puedes quedarte aquí y practicar todo el tiempo que quieras. ¡Fuera! Cuando te canses, lleva a Sarge al punto de extracción para completar su entrenamiento. ¡Sí! Entendido. No pasa nada. ¿Saliendo? ¿Saliendo? No pasa nada. 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 No pasa nada.